El pintor Genaro Pérez Villamil nació en la ciudad coruñesa del Ferrol el 3 de febrero de 1807. Es el creador y máximo representante del paisajismo romántico español. Entre 1842 y 1850 publicó una colección de litografías con el nombre de España artística y monumental. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!